Los premios Billboard de la Música Latina 2024 se transmitirán este 20 de octubre en Miami. Los finalistas de este año serán reconocidos en una amplia gama de categorías, incluyendo Top Latin Album del Año, Artista del Año, Hot Latin Song, Canción del Año, Gira del Año y Compositor del Año, entre otros. Los finalistas, así como los ganadores eventuales, se determinan con base en su desempeño en los charts de álbumes y canciones de Billboard entre el 19 de agosto del 2023 y el 7 de septiembre del 2024. El evento está lleno de estrellas y será en The Fillmore, Miami Beach, en el Teatro Jackie Glesson. Contará con la participación de las más grandes estrellas de la música latina, incluidos Peso Pluma, Alejandro Sanz, John Mikko, J Balvin, Gloria Estefan y muchas más. Karol G encabeza la lista de finalistas a los premios Billboard de la Música Latina 2024, con 17 menciones que incluyen Artista del Año, Gira del Año y Top Latin Album del Año, Por Mañana Será Bonito. La superestrella colombiana es por tercer año consecutivo la mujer con mayor número de entradas en la lista de nominación, tras obtener 15 en 2022 y 13 en 2023. Su canción con peso pluma compite por seis premios, incluido Hot Latin Song, mientras que su éxito Mi Ex Tenía Razón es finalista en dos apartados, Canción Latin Rhythm del Año y Canción del Año. Le siguen Bad Bunny y Peso Pluma con 15 menciones cada uno. Bunny compite por los premios Artista del Año, Gira del Año, entre otros. Faith es finalista a 11 premios, además de los 5, por Perro Negro, con Bad Bunny. Compite por Globa 200 Artista del Año y Álbum Latin Rhythm del Año por Ferchocalipsis. Otros artistas con múltiples menciones son Javi con 7, Grupo Frontera y Mac Towers con 5, Aventura, Gabito Ballesteros, Caliuchis y Shakira con 4, Chris MJ, Eslabón Armado, Floyd Menor, Julián Álvarez y su norteño Banta, Mark Anthony, Prince Royce, Rara Alejandro y John Mico con 3 y ATL Jacob, Edgar Barrera, Grupo Firme, J.O.P., Luis Figueroa, Maná, Marshmallow, Nathanael Cano, Piso 21 y Ben Estiwisin con 2. Este año la actriz colombiana Carmen Villalobos será una de las hosts del evento en compañía del actor ecuatoriano Danilo Carrera. Los artistas encargados de la entrega de premios son Dana, Pipe Bueno, Alicia Machado, Isabel Castillo, Paola Jara, Jackie Bracamontes, Mau y Ricky, Majo Aguilar, Yaritza y su esencia, Camila Fernández y Alexa Martín. Los artistas que estarán actuando en el escenario serán Gloria Trevi con un dueto especial con María Becerra, Prince Royce, Gabito Ballesteros, Chencho Corleone, Proyecto 1, Fuerza Régita, Grupo Nietzsche, J Balvin, Luis Alfonso, Pepe Aguilar, Javi y Yandel. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para los premios Billboard este 20 de octubre? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.